Un informe especial. Ok. Bueno, buenas tardes. Estad de HCH. Señora Presidenta y todo el pueblo hondureño en general. ¿Usted no llama de una cárcel? Aquí lo que está pasando en los centros penales es sencillo, papa. Aquí los problemas... Aquí el problema se llama MS-13. Mara Salvatrucha. Ellos son los que siempre han estado molestando. Revisen los archivos. Antes de la COVID-19, ustedes pudieron ver en tela la masacre que hicieron más de 17 personas. Aquí no tenemos miedo, nosotros hablamos. Ustedes pueden venir, señora Presidenta. Le invitamos al módulo de Casablanca, Casablanca para Cristo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Hoy es día de resurrección. Le pedimos ayuda porque ya no aguantamos estas organizaciones, MS-13, ¿verdad? Lo cual la ha estado matando en todos los centros penales. Ha matado en Tolva, ha matado en Islama, ha matado en Siria, ha matado en Támara. ¿Usted quiere solucionar este problema? Entonces estamos nosotros a Bukele. Aquí tenemos a la señora Presidenta que todo el pueblo hondureño le dio las puertas, las llaves del país. Le entregamos el país en sus manos porque confiamos en usted. Porque sabemos que esa falda la va a cambiar por pantalones y usted le va a poner órdenes. Porque no necesitamos a alguien que venga de otro país a ponerlo a control. Cuando nosotros tenemos toda la autoridad, tenemos el ejército. Nosotros aquí en Casablanca, señora, pedimos ayuda porque nosotros aquí solamente toca defenderse. Como metiéndose al módulo, porque aquí nosotros tenemos que nada más cuchillito, machetivo, que nosotros improvisamos porque tampoco nadie va a quitar la vida hasta la palabra lo dice que es pecado. Entonces, señora Presidenta, el llamado es para usted. El problema se llama MS-13. Ese es el problema, Mara Salvatrucha. Controle a los muchachos, enciérrenlos a ellos, hombre, que no puedan matarse más que ellos mismos, ¿verdad? Entonces, les pedimos ayuda, ¿verdad? En el nombre de Jesús, que les dé mucha sabiduría. Gracias, Eduardo Moldonado, por pasarnos, ¿verdad? La llamada al aire. Y que tengan un buen día, pueblo hondureño. Necesitamos paz, es lo que necesitamos.